Que lo que, el JT la amenaza, con Raeli Productions, con el Chamaquito Productions, Super Coco, en la volanda, Raffi estilo HD, el vaca, Joe Hendry, puesto en plata mal fina, 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 fina. Que lo que, compay, la vaina está aquí, pero tú viniste con lo tuyo. Claro, compay, pero yo tengo mi efectivo aquí. Ah, pero está heavy entonces. Pero dime, mi loco, esta vaina es de la buena. Claro, compay, si te quieren notarte conmigo, tú la quieres probarla, ven, vamos a ver, ven. Vamos a darle, mi loco, entonces. Vamos a ver, ven. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, 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 mira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, chica! ¡Sicari, chica! ¡Sí, chica! ¡Tenemos los tigre que ratrillamos! Por las notas que nos damos de una vez se encañonamos ¡Eh! ¡No, parece que no hambre! ¡Sí, chica! ¡Por la nota que nos damos de una vez se encañonamos! Con la noca que no damos, 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 con la noca que no damos de una vez te encañonamos. Con la noca que no damos, 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 con la noca que no damos de una vez te encañonamos. Con la guillotina que te pone en calambrina, no te pases por mi bloque que este loco te elimina. Gatillero que asesina y esa vaina me fascina, dominando en la esquina robándole a la vecina. Gatillero que asesina, que asesina, que asesina, Gatillero que asesina, que asesina, que asesina, Gatillero que asesina, que asesina, que asesina, que yo soy el bate que a ti te batea Sin cariedades tenemos los tigres que rastillamos por la nota que nos damos de una vez te encañonamos manga to' los líos que te hacemos diariamente delinquente abusando, pardiéndote toda la frente me llaman cuentitos pa' tu no ser y un demente pero lamentablemente yo les destrozo los dientes manga to' los líos que te hacemos diariamente Mangas con los líos que te hacemos diariamente Delincuentes abusando, partiéndose toda la frente Las reclamas son calientes, no las aguantan los raperos Pertedores traicioneros que son amantes al dinero Si te me creen mi bloque nada más es ver chipero De pistoleros que te tiran como que eres un botellero Si te me creen mi bloque nada más es ver chipero De pistoleros que te tiran como que eres un botellero Si cariedades tenemos los tigres que ratrillamos Por las notas que nos damos de una vez te encañonamos Si cariedades tenemos los tigres que ratrillamos Por las notas que nos damos de una vez te encañonamos El bota de la amenaza Que lo que el chamaquito produce, que lo que es Rally Production No hay manaje, Rafi, Graviel, Ismael Graf, M Junior, RT, Rodney, Joe Ender El Bacá, Javi Phil, Mike Croft, Fernandito, Avatar, Super Coco Y en la volanta, y en Daniel El chamaquito produce